Hola a todos mis lindos angelitos, ¿qué tal estáis? Para los que no me conocéis, yo soy Marianne y hoy os traigo un pequeño vídeo de compras hechas en bazares, bueno, en un bazar concretamente, el que está cerca de mi casa, y en papelería que tiene una pequeña sección de bellas artes. En primer lugar y antes de empezar a enseñaros las cosas, quiero disculparme con vosotros si oís en el vídeo un pequeño ruido de fondo, como si tuvierais un helicóptero sobrevolándoos la cabeza. La verdad es que no sé qué es lo que ocurre, pero últimamente mis vídeos todos tienen ese ruido, o no todos, algunos de ellos, y estoy investigando para saber de dónde procede el ruido. Entonces si oís el ruido de fondo, pues de verdad disculparme, no lo puedo evitar, no sé qué narices hacer con los vídeos para que ese ruidito no sea tan incordioso, pero bueno, intentaré solucionarlo. Y ahora sí, vamos allá, las compras os aviso, son poquita cosa, no es demasiado, pero bueno, como las quiero colocar, pues digo, las voy a grabar, se las voy a enseñar a todos mis angelitos, y bueno, pues espero que les guste. Vamos con ellas. El otro día estuve en el bazar, la verdad es que yo iba buscando, iba buscando este tipo de botecito que yo los utilizo para poner las cuentas del cuadro de diamantes, perdón, se me traba la lengua. El caso es que no las tenían, las últimas creo que me las traje yo, y me di una vuelta para mirar a ver que traían, porque últimamente están muy flojitos, están retirando prácticamente todo lo que es material de manualidades y se están centrando mucho en lo que es bellas artes relacionado con pintura. Bueno, entonces me pasé buscando alguna cosa a ver si tenía, no encontré, y lo que sí encontré y dije, bueno, pues las voy a coger, fueron estas acuarelas de la marca Ecoline, que cogí tres, cogí amarillo que no tengo, cogí esta en color oro, me llamó mucho la atención, la tendré que probar a ver qué tal, y cogí esta otra que dice que el color es amarillo oscuro, bueno, cogí dos amarillos porque amarillo no tenía y el dorado. Y ahora han traído rotuladores Ecoline, tenían un expositor en el que podías comprarlos sueltos, y luego tenían los típicos packs de 5 y de 10, creo recordar. Bueno, yo hace tiempo que no coloreo sellos, pero tendré que ponerme a ello también. También se echa de menos algunas cosas, y mi color carne está de mis rotuladores, está muerto, así que me cogí este en color rosa beige, y este negro que también los tengo medio muertos, porque mi hija me los coge y me los machaca. El precio fueron carísimos, la verdad es que fueron carísimos, y por eso solo me cogí dos. Me costaron 2 euros con 90, o sea, casi 3 euros el rotulador, cuando los packs de 5 están como a unos 9, entre 9, bueno, unos 10 euros en tiendas de manualidades, o incluso, bueno, pues entre 9 y 10, vamos a ver. Bueno, pues estas fueron las cositas que yo cogí en el chino, como os digo, poca cosa en bazar. Luego, hoy he tenido que ir a la papelería, porque me han invitado a una comunión. Yo no tengo papeles de comunión de chico, los tengo de chica, pero de chico no. Entonces, como le voy a regalar un álbum, pues me he pasado por esta papelería, que como os digo, tiene una pequeña sección de bellas artes, y he comprado, he ido en realidad para comprar papeles de comunión de chicos. He cogido estas dos colecciones de Daika, perdón, a ver que aparto esto, un poquito, he cogido estas dos colecciones, que me imagino que todos la tendréis bastante vista, los papeles que traen son estos, en este caso, esta colección creo que es la de este año, no lo sé. En realidad solamente tenían de chico estas dos colecciones, y como a mí me gusta mezclarlas, pues las he cogido a las dos. Y los papeles, bueno, pues son este. Pues he cogido esta, y he cogido esta otra, que los papeles que trae son estos. Aquí los tenéis. Esta me ha parecido muy bonita. Mirad qué bonitos son los papeles. Por detrás. Este tiene un toque marinero, esta colección, me ha encantado, porque además estos amigos son de Andalucía, de zona costera, y bueno, pues me ha gustado mucho, creo que les va a gustar más. Y luego he cogido, aunque el álbum lo voy a hacer de 20 por 20, he cogido algunos en 30 por 30. He cogido este, que por detrás es con estrellas. He cogido este, para hacerle los tag y estas cosas, para acompañar al álbum. Que por detrás es topitos. Este que me ha parecido súper bonito, este me parece precioso. Me parece bonito hasta incluso para algo que no sea de comunión. Y por detrás es así. Y he cogido este otro. Por detrás es en topos, en marrones. Bueno, pues esto para el álbum de comunión que tengo que hacer. Que bueno, en cualquier caso, me sobrarán papeles, pero por si me vuelve a surgir otro compromiso de otra comunión de chico, pues ya los tengo. Más cosas. Bueno, como os he dicho, tienen una pequeña sección de Bellas Artes y he aprovechado y me he cogido este rodillo de metacrilato para mi acilla polimérica, porque siempre ando utilizando uno que es más bien para otros menesteres. El mío que tenía de metacrilato desapareció en mi mudanza y bueno, pues me lo he cogido también. Los precios no os lo puedo decir porque no son de echado el ticket. Pero bueno, los papeles en esta papelería me hacen siempre un 10% de descuento porque me conocen desde hace muchísimos años y de hecho era el que nos suministraba al despacho en el que yo trabajaba o en el que yo ejercía como abogado en su época. El que nos suministraba todo material de oficina y bueno, pues siempre me hacen un 10% de descuento. Entonces estos estaban a 9 euros y pico, no llegaban a 10 y me han hecho un 10% de descuento, o sea que me ha costado casi un euro menos. Y los papeles, pues no. Y la verdad es que no lo sé, no lo he mirado. El rodillo tampoco he mirado, le gustaba. Y luego también para la arcilla me he cogido estas boquillas para la extrusora que aunque yo tengo la Struden, la C Struden, les valen estas. Yo antes compraba todo lo que era material de arcilla en la tienda, mi tienda en Cona de Arte, perdón, pero cerraron y ahora pues los repuestos de la extrusora está complicado conseguirlos. De hecho es que no he encontrado donde. Bueno, me he cogido estos que no los tengo, estos discos con estas formas y bueno, pues ya os digo, esto para la arcilla. ¿Qué más? Pues he aprovechado también he aprovechado también y he cogido Brad que tenía pendiente cogerlos y comprarlos, que los necesito. He cogido estos que son grandecitos en forma de corazón dorados, me han hecho mucha gracia. y luego he visto estos otros que tienen forma de florecitas. No sé si los podéis distinguir bien. A ver si puedo abrirlo y os los enseño. Los he cogido en este color verdoso y en un color azul tirando a malva. Bueno, me han parecido súper monos. Y ya os digo, pues me he animado y los he cogido. Tampoco eran baratos. Eso sí lo recuerdo. Eran cuatro euros y pico el paquete. O sea que barato como tal no era. Vale. Pues mirad. Aquí están. Así es. Son unas florecitas y como os digo los he cogido en estos dos colores. en este verde y en este color azul tirando a malva. Bueno, pues esto. Y por último pues resulta que he visto bueno, no, por último no. Se me olvida otra cosa. Por último también tienen los packs de rotuladores Ecoline. Y me he cogido estas dos gamas. Esta es colores primarios que trae, pues me imagino que blanco, magenta, amarillo, negro y azul. Sí, azul celeste. Y esta que se llama Base Pin que yo lo he cogido entendiendo que son colores que tiran a a lo que es colores de piel. Curiosamente costaban nueve con setenta más baratos que los packs de cinco que venden en el bazar que tengo al lado de mi casa. Por eso los he comprado. De hecho, bueno, los voy a comprar, los voy a probar y bueno, pues he cogido estos dos. Si me gustan pues ya repetiré. Y por último me vais a disculpar y esto sí que es verdad que no sé si lo vais a poder ver completamente. Me he cogido una carpeta enorme. Es enorme. A ver cómo os la puedo enseñar. Porque además choca hasta con el foco pero como veis es enorme. Es tamaño DIN A2. Un poco más grande DIN A2. A2. Bueno, si pone carpeta A2 en cartón gofrado solo la tenían en color azul y me vais a preguntar ¿y para qué quiere esta loca semejante carpeta? Bueno, pues vamos a ver. Yo esta carpeta me la he cogido porque yo las cartulinas que utilizo para hacer mis álbumes y todos mis trabajitos la voy a apartar. las cartulinas que compro son siempre las de DIN A2 o A2 ¿qué ocurre? Que como mi cuchitril de manualidades yo lo llamo cuchitril porque es que es canijo es muy pequeñito yo lo tengo en la guardilla he separado un trocito de lo que es la habitación o lo que es la guardilla lo he medio independizado poniendo dos tabiques pero mide dos por dos y claro a eso le tenemos que quitar que mis paredes pues son los dos tabiquines que he hecho que no llegan a los dos metros pero come mucho espacio lo que es el abuardillado del tejado o del techo conclusión las cartulinas siempre las tengo enrolladas y las tengo metidas en una esquina en la parte aguardillada no practicable del cuchitril y tengo la pared aguardillada completamente desaprovechada entonces se me ocurrió hacerme una especie de cajón o de especie de bandeja que se pudiera cerrar y tener acoplada a la pared aguardillada en principio pensaba hacerlo que me lo hiciera mi hermano con madera pero como mi hermano últimamente no está muy tal por la labor se me ocurrió este tipo de carpetas que son las que utilizan los delineantes arquitectos y gente que se dedica a dibujar y a pintar ya en condiciones entonces bueno pues la idea es ponerle una cinta para que no abra completamente acoplarla fijarla en una pared aguardillada en la que no puedo poner absolutamente nada no puedo poner una estantería no puedo poner nada y en vez de tener las cartulinas enrolladas como las tengo pues tenerlas planitas y así luego ya me evito el trabajo cada vez que las saco de tener que desenroscar girar enroscándolas en el sentido contrario para que aplanen bueno yo creo que va a ser cómodo bueno pues para eso la he cogido en fin la decoraré un poquito porque el azul no me gusta nada así que creo que la pintaré y le pondré alguna decoración y la acoplaré en mi parecita y creo que va a ser algo bastante práctico y bastante útil bueno pues esto son las compritas que he realizado y ya os he metido un rollo bastante grande para las cuatro cosas que he comprado así que ya lo vamos a dejar por hoy espero que os gusten las compras que estas compritas que os he enseñado como siempre si queréis me regaláis vuestros likes dejarme vuestros comentarios suscribiros si caéis por aquí os gusta el contenido del canal y no queréis perderos nada de lo que yo vaya subiendo y pues esto sería todo por hoy como siempre me despido deseándoos lo mejor ser felices disfrutar de la vida muchísimos besos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós